Bueno, ustedes escucharon, hubo un fuerte cruce entre Silvina Luna y Barbie Silenzi, porque bueno, Barbie... Lo busconea. Claro, le manda fotitos desnuditas. Y bueno, a cualquier novia no le gustaría. Lo que pasa es que se contradicen. Barbie dice que ella no se las mandó, que fueron las fotos que se filtraron de ella muy hot, pero que no se las había mandado el potlaco, simplemente estaban ahí y se las robaron. Sí, pero también ella dice que cuando se pelea con Silvina Luna, él las llama para verla y para salir. O sea que los dos son... Sí. Ay, feudal, y vos que estás ahí. Yo lo veo a un vivo. A un vivo. Bueno, Marge de Cleopatra me vas a contar de Marce, me parece. Bueno, vamos a ir a la nota de este hombre que está tironeado, es un sexismo. ¿Qué tendrá el polaco? ¿Qué tendrá el polaco? Que están todos locos, todas locas con él. Yo creo que sabemos que tiene. Dale. ¿Qué tendrá, descendencia ucraniana? Ucraniana, tercera generación. Tercera generación, y qué ucraniano, no sé hablar ucraniano. No sé tampoco, Marge. Era uno, un hola, ¿cómo es? Hola, no sé cómo se dice. Lo que le dije a Marcelo es... Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Todo bien? Bien. Ya estamos con mi hermano, estamos yendo a tocar ahora que vamos a tocar. Marcello Gutiérrez dijo, escuchamos la cosita. ¿La invitarías a hablar y silencio de casamiento? ¿Cómo te gusta aquí, lo a**o? No me meto más a mí. A ver, está bien. Basta la perea, basta. No, alegre, alegre. Y ya está. Tengo una mujer y dale, y ya está. Está bien, me encanta. ¿Los anillos, a ver mostrado? No. No, no traje. No traje nada. Dando vuelta al inódoro. No sé ni carajota. Espera, ¿vas a hacer temporada con los Paz? No, pero ya no sé. ¿No sabés? ¿Cuándo se cierra eso? Y este mes se va a cerrar. ¿Qué te gustaría? A mí me encanta. Yo si feria voy a mandar a vender alfajor y a la esquina, voy. Ah, te voy a la guerra, me encanta. Listo, no te ofrezco. Bueno, muy bien. Como todo hombre, siempre tirando la pelota afuera. Claro. Porque no le conviene. Pero bueno, estoy contenta. Es un muchacho muy entrador, Susana. Sí, sí. Por eso las conquistas, las mujeres. Sí, sí, sí. Subió unas fotitos en sus vacaciones con Silvina Luna en Zunga y quedaron todas... ¿Y vos quedaste impactada, Nancy? Ajorada directamente, con la boca abierta. Porque yo me había impactado por la buzarda que tiene. No, no sé. A mí la Zunga me da medio... Cuando hizo un baile con un pantalón blanco, el año pasado, fue el comentario de todo el mundo, incluso Moria. Que tuvo la votación para decirle qué tenía el pantalón. Fíjate que donde pone el ojo Moria es porque hay algo importante. Sí, claro. Estamos hablando de una máster. Exactamente. Sí, totalmente. Hay un conocido conductor que se ponía algodón. ¿Quién? Este todo ese... No fue a la puta. No, no, no. Y salía a conducir con algodón. ¿Pero quién? No es Tinelli, ¿eh? No es Tinelli. No, no, pero escúchame, pero es de la vieja Camada. ¡Ah! Ahí quedémoslo, dejémoslo así por respeto. Pero en este caso no, porque si está en la playa y se mete al agua el algodón, imagínate. Claro, claro, claro. Se desarma, eso es real. Se ponía un algodón, si te salía. No, no entendí. Mirá, mirá, mirá qué detalle. Ahora lo averiguo. Bueno, muy bien. De pronto me parece que te tendrías que callar la boca. Sí. ¡No! ¡No! Bueno, te mando un beso. Señores, señores, vamos a Barbie Silenci, que habla justamente de Silvina Luna. ¿Qué pasó con Luna? Ay, no sé, yo ya estoy re cansada. Muy cansada. Hoy muy triste por la reacción del polaco, también. Este, pero bueno, ella me echa la culpa a mí de cosas que tiene que aclarar y charlar con su pareja. Yo no soy la pareja y no tengo la culpa de que su pareja, cuando se pelean, venga, me busque, me llame, que salgamos, que salgamos, que... ¡Ay, me trabé! Que salgamos, que tomamos mate, que... Yo no tengo la culpa, entonces. ¿Él te pide fotos? ¿Vos decís? Luna dijo, le manda fotos, así. No, me gustaría que ella venga un día y muestre todas las fotos y todo lo que dice que tiene, no sé, que lo muestre. ¿Te sorprende esta reacción de Luna? ¿Ya la conocés? Porque cuando se pelea con el polaco te busca, al polaco no lo entendés. ¿Cómo es? La verdad que no sé, es un tema de ellos que te tienen que solucionar ellos, yo no tengo la culpa. No termina nunca, siempre habla de vos, ¿qué pasa? ¿Una pulsión de deseo? ¿Qué hay ahí? No, no sé, creo que ella es muy insegura, siempre lo fue. ¿Insegura? Sí, y él, o sea, como que no quiere pelearse ni nada, entonces como que a Cata lo que a ella le molesta. Cata es como sumiso. Claro, no es que capaz que... puede ser como no, ¿no? No sé si ella le dirá... Está pasándole claro. No quiero que hables con Barbie, no sé si es real tan así, pero capaz que se lo va a entender, ¿entendés? Se evita un problema, y cuando se pelea te das cuenta porque te empieza a hablar. Vos decís, che, me empezó a hablar de polaco, mensaje de polaco y ya está. Mirá, prendé la tele, el polaco se peleó con Luna. Sí, exacto. Me duele que él se haya quedado callado, que haya dejado que todo el mundo piense que es real lo de las fotos, porque no dijo nada. Y me duele su reacción, por más que yo le haya pedido que tomemos distancia por respeto a ella, me duele porque nosotros dos sabemos un montón de cosas que pasaron y él sabe muy bien qué clase de persona y cómo fui yo con él. Bueno, muy bien. El otro día estuvo Francisco Delgado y dijo que Barbie quedó varado en un resentimiento por amor, obviamente, ¿no? Por el caso de él. Porque él la dejó justo, estaba embarazada, y no puede asumir que él ya no la quiere más, pero no hay un contrato de exclusividad de alguien que ame al otro, ¿no? Quería la familia. Bueno, pero la situación que suscita Barbie siempre con sus exparejas, ¿por qué ella salió con el polaco? Esto es una realidad. Salió el de la biencita del polaco. Salió con el polaco. No, salió, che. Cuando Delgado empezó otra vez a estar un poquito con Gisela por el nene, etcétera, etcétera, también hubo como un, ¿no? Sí, pero nazo. Pero me parece que el problema de Barbie es la incondicionalidad. Ella, los hombres están con ella, se van y cuando vuelven ella siempre está disponible. Me parece que ahí está el problema de Barbie. Y acá yo le doy la derecha porque yo realmente creo que el polaco la llama cuando se pelea con Silvina Luna y que después no se hace cargo. Cosa gordita, a ver, las mujeres son bravas. Están disponibles a veces no por él, sino para lastimar a la otra. Ah, pues buena. A veces... No sé, me parece que Barbie debería valorarse un poco más ella y ser un poquito más dura con su sexo. Estoy de acuerdo con vos. Yo creo que Barbie, si querés formar una familia, este ambiente no es el más indicado para que busques un marido. No se consiguen maridos en Argentina. No hay. Sí, pero menos en este ambiente. Así que si querés formar algo, pesa por un bancario. O un camarógrafo. Que tienen una buena... Aparte también. Bueno, camarógrafos ahí, Viscord. A ver, estás bien vos todavía, te mantienes. Los otros retos son todos jovencitos. Pero él es de la época de don Alejandro.